Te quiero Te quiero Te lo he dicho con el viento Jugueteando como animalillo en la arena O iracundo como órgano tempestuoso Te lo he dicho con el sol Que dura desnudos cuerpos juveniles Y sonríen todas las cosas inocentes Te lo he dicho con las nubes Frentes melancólicas que sostienen el cielo Tristezas fugitivas Te lo he dicho con las plantas Leves caricias transparentes Que se cubren de rubor repentino Te lo he dicho con el agua Vida luminosa que vela un fondo de sombra Te lo he dicho con el miedo Te lo he dicho con la alegría Con el hastío Con las terribles palabras Pero así no me basta Más allá de la vida Quiero decírtelo con la muerte Más allá del amor Quiero decírtelo con el olvido Más allá de la vida País Gracias por ver el video.